¡Felizquete es Luna! ¡Está pila! ¡Chichi! ¡Chichi! ¡Luna! ¡Luna! ¡Estás hablando Chichi! ¡Luna! 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 ¡You look like a cat! ¡Luna! ¡Luna! ¡Ay que mato tú! ¡Luna! ¡Luna! Luna, hi Pepe, hi Pepe, hi Pepe, good morning, good morning Pepe. Luna, hi Pepe, hi Pepe, Luna, Luna, Pepe, Luna, Luna, Lunar, Lunaa, Lunaa, Lunaa. ¡Luna! ¡Piki, piki, piki! ¡Piki, piki, piki! ¡Pi-pi, piki, pi-pi! ¡Nos vemos! ¡Jigi! 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 ¡J Vive! ¡J solely tu dos violateos! ¡That was hilarious!